qué onda estoy en la casa misma estoy comiendo chips ahoy este se acaba de llegar y me está no sé si fue a lavar o qué pero cada vez lleva un ratito y si tengo puesto mi atuendo del día de la otra vez en qué puse ven si me pongo las cosas que que pongo mi atuendo del día nada más ese día no me lo pongo pero después cuando me lo quiera ponerse no pongo tengo mucha hambre y quién sabe dónde está mi mamá y mira ese que van a casa no ahí está te gusta me lo puse por ti porque dije a mí se va a poner feliz si me vayan esta falda dejártela para que veas qué bonito te ves a ver nada no me lo pongas pero no acá están los speakers acá no no ahí no ok sí lo supone ahí no se ve muy 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 bonito sí sí con los zapatos también porque no sabía que puedes ponerme sí perfectos sí 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 ¿cómo estás? bien y tú? bien bien dije no sé dónde está que se ve que fue a lavar no sé qué abajo no está nadie aquí abajo? no no estoy arriba pero ni me peló no te peló caminé para arriba y ella seguía haciendo sus cosas como que pensó que eras tú estamos en la casa de mi hermana en el cuarto de mi hermana miren su su closet ¿se acuerdan que antes estaba aquí en la cama? pues ahora no ya están los shoes porque este es su closet y donde yo dormía antes es su cuarto sí ya como menos aquí ella mi cuarto grande ya es el closet y su cuarto chico solamente tengo mi cama mi closet está bien chiquito ella tiene todo un cuarto es justo ahorita va a hacer su make up y no sé si vamos a hacer el video sí vamos a hacer un video de yo haciendo de su make up a ella a ver cómo queda y dejo el link de su canal abajo para los que no lo han visto toda la de esta la de esta mira la malta mira la malta mira la malta ay 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 lefty mamas mamas ay 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 bailaay ay mamachita mocha ay vendejita Me gusta más. Me gusta más. ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Nos besitos! ¡No me queda el besito! ¡Nos besitos! ¡Nos besitos! ¡Papá! Hola, ya por fin se cambió y se arregló Miguel, ganaba todo info, y yo, ya Miguel, cámbiate, no manches, dueles bien feo, vete a bañar, pero sí, vamos a ir tal vez a la isla de Coronado, que ahí es donde trabaja mi mamá, en un hotel, y sí, está bien bonita ahí, tiene una playa, y las caras están bien, bien bonita, o sea, ya está bien bonita la verdad, nadie vi? Sí, pero ahorita vamos a ir a agarrar algo de comer antes, ¿quieres agua? Sí, algo fresco, para andar ahí caminando, ya sé que las playas de México son mucho más chinas que las de aquí, pero algún día vamos a ir a México a ver si a Cancún o a Acapulco, ya que tengan un poquito más dinero, para ir los dos juntos, es lo que vamos a hacer ahorita. Yo sé que no les enseñé cómo le quedó el maquillaje a mi hermana. ¿ Microfondas? No, me voy mucho mereka. Pidrísimo, calme explotado. El policía decía, como si estuviera haciendo algo ilegal, como si lo estuviera haciendo, pues estaría como seis horas, pero sí, o sea que es tan cool. Este, pero sí, si lo quieren ver, no es si lo voy a poner hoy o quien sabe cuándo, pero les dejo el link abajo, como les dije, para que lo vean. Que es algo bien cool, la verdad Si me exagera, la verdad Los vieron Estamos en el puente de Coronado Esto es downtown, ¿verdad? Esto es downtown Miren acá, todo el mar y todo Está bien alto y a mi mamá le da tanto miedo Manejar por aquí Entonces ella redondea para ir al trabajo Y esa es la isla de Coronado Y ahí vamos a ir Pero acá está downtown Estoy manejando con dos manos Tiene miedo Tengo miedo Ok, ya llegamos aquí a Coronado Y allá está la playa al otro lado de esas piedrillas Este, pero sí No encontramos parking Como ven, todo está bien lleno Había muchos carros Porque el día está medio, medio bonito No súper bonito porque está medio Nublado Me da nublado, ¿no? Pero si es un chino de calor Es un calorón Como pegajoso Este, pero sí, vamos a seguir buscando parking Encontré uno, pero Aquí mis ojos no se sabe parquear De Parallel Sí sé No sabes Sí sé ¿Aquí no se puede parquear? Sí ¿Sí? ¿Y viendas a nuestro sitio? Sí Sí No es rojo Ahí está rojo Encontramos parking Nos dieron suerte ustedes Para que miren, chicos y chicas La playa Ya está allá Y acá están todas las Las casitas Las casitas Las cositas Ahí está un hotel Uno de los mejores hoteles Ahí dice que ¿Aquí es donde se quedó el presidente? Cuando vino a San Diego ¿Sí? Creo que sí El coronado No sé cuál es el de coronado Este es el de coronado ¿Sí? Ok, allí es donde se quedó El presidente de Estados Unidos Cuando vino a San Diego Claro que nosotros Nunca nos vamos a quedar ahí Pero no es para dejarles saber Sí Y la atuenda de mi baby También mi mamá hizo lo mismo ¿Sí? Sí Pero se te mía bonito Thank you Te vale ¿Eh? Más te vale Que digas thank you Ah, ok Estamos en coronado Y así se miran todas las tienditas Puros puestecitos de comida y así Todo esto antes de llegar a la playa Nos regresamos caminando Hasta acá y vamos hacia la playa A comer Subway Que ahí está al ladito de la playa No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Acabamos de agarrar Subway Yay El de coronado Quizá acá abajo Se dan vuelta y vuelta Alrededor de ahí Sí, no sabíamos cómo llegar Pero sí Llamamos para el carro Pero a ver dónde nos parqueamos Y a ver dónde comemos, Lili Ajá Tenemos que comprar algo de tomar Y chips para dentro Subway O sea, aquí está donde vamos a ir A ver dónde nos lleva El aire ¿Qué es el suelo? Creo que atrapamos ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Acabamos de llegar del paseo que nos fuimos a dar el coronado Fuimos a agarrar Subway y les vamos a enseñar lo que compramos Este es el mío Este es el mío El mío De pura papita y la chuga Parece que, neto que sí parece Acá está los Dos pedazos de jamón que hay No, hay mucho No se me ve como mucho El mío sí parece pinche y tortita así El mío sí es de aguacate, pepino Jamón, tocino, jalapeños El mío sí es de aguacate El mío sí es de aguacate Mmmmm Delicioso Y ahorita nos vamos a poner a jugar Black Ops Black Ops Un ratillo porque ahorita me voy a correr ¿Mi nombre es? Vamos a ver el cine Oh, sí, al rato Sí Chocla, morra Ah, mira la de Ted Eh, 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 eh Dicen que está bien chistosa Estoy muy emocionada para verla Siento que voy a salir a llorar de la risa Ok, ya me listé Es quien pudiera correr Voy a correr a ver qué tan lejos puedo llegar Sin cansarme mucho Pero llegar a una buena distancia Y le voy a hablar a la Priscila para que vaya por mí ¿Sí? Porque no puede correr para atrás el muchacho No, pero quiero ver qué tan lejos puedo llegar Pinche mami Y la Priscila está editando su video A ver si lo sube de aquí a mañana o hasta mañana ¿Sí? Ok Pues está cortito hasta tal vez hoy En Season 1 Y siempre hago dos, puede que tarda más Entonces depende en cómo de largo esté Hoy o mañana Buen dato ahí Entonces ahorita los dejo en un segundito Ahí nos vemos Shhh 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 Ok, Miguel me acaba de hablar Que... Ya se cansó Entonces... Vamos a ir por él Shhh Hehehe 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 ¿Qué onda? Acaba de regresar y ando pero bien cansado, la verdad que corté un chingo y lo van a ver en el video. Se cortó un poco pero ya casi llegaba a la prisionera cuando se acabó la memoria, pero sí. Demasiado, me estaba gustando porque no lo encontraba y dije, no, si ya lo pasé, se va a enojar conmigo y no me va a ir al cine. No, pero es que corrí un chingo, hasta más de lo que yo pensaría, corrí demasiado. Para empezar, condiciono otra vez, para empezar mi primer día corriendo sin distancia, corrí muy bien, así que muy feliz. Ahora nada más para prepararme más y agarrar el juego, pero un buen empiezo a la condición que quiero tener. Pero sí, estoy incansado y ya me voy a meter a bañar porque voy a seguir al cine, lo prometí a la prisionera. Ver la de TED. ¡Yay! Porque me encontré. ¿Qué? Si no lo he encontrado, no me hubiera llevado. No, pues no. Si ya sabes. No, 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 no. Just kidding, hermosa. ¡Felicidades! ¡Felicidades!